El queso de Gouda está directamente vinculado con la tradición quesera de los Países Bajos, que nació en la Edad Media y alcanzó su pico máximo en el siglo XVII. Como les contaba, el nombre del queso se origina acá, desde este lugar donde estamos, el famoso mercado de queso de la ciudad de Gouda, que se fundó en el 1400, hace más de 600 años. Plaza principal de Gouda, ¿qué podemos hacer? Comprar queso y el mejor queso del planeta Tierra. John, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por tu tiempo, John. Y me gustaría comenzar con, ¿cuál es tu mejor queso? Si tienes que elegir uno, solo uno. ¿Qué quieres? Yo digo que quieres el fuerte, el fuerte, el medio, el medio. Sí, un fuerte, un poco más dulce. ¿Y con salto? Sí. Ok, espérate un momento, puedes probarlo. Es una persona que compran, se supone, todos los días, o por lo menos una vez por semana. Ok, we can try it first. Sí, sí. Sí, ese es el local. Sí. Y todo esto es de Gouda, pero en el restaurante, en este edificio, no es un queso de queso. Ok. 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 Ok, aquí, para el mercado de queso, ese es Gouda. El queso normal, sí, es para el mejor, lo que hacemos, es perfecto. Gracias, John. Ok, perfecto. Sí. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! No, nomás, los quiero, me quiero comprar todos los quesos, que son increíbles. El queso Gouda se elabora a partir de leche de vaca pasteurizada y se recalienta hasta que los cuajos se separan del suero. Después, el queso es impregnado en salmuera, que le da una corteza peculiar y enriquece su sabor, y ahí se lleva a la cámara de maduración donde pasa un mes. Luego, el Gouda se vende semicurado con dos meses o envejecido de hasta un año y medio.